Hola a todos y bienvenidos al curso básico de MATLAB nivel 3. Mi nombre es Luis Enrique Quirino Aguilar, estudiante de octavo semestre de la carrera de Ingeniería Física e Industrial en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey. Así que, comencemos. Bien, durante esta primera cápsula, únicamente estaremos repasando los contenidos que llegaremos a ver a lo largo de este curso. Y, como podrás haber notado, este es un curso de nivel 3, es decir, que ya existen el curso básico de MATLAB nivel 1 y nivel 2, por lo que si aún no los has visto, es recomendable que los veas antes que este para que puedas adquirir de la mejor manera todo el conocimiento que en este se abarcará. Ahora sí, comenzando con los contenidos, antes de verlos a fondo, cabe recalcar que este curso se dividirá en básicamente dos partes, en las cuales, en la primera parte, estaremos viendo algunos conceptos teóricos que no se han logrado cubrir en los cursos anteriores, y la segunda parte consistirá de una serie de proyectos guiados en las que estaremos resolviendo problemas en los que se involucran todos los conceptos vistos, tanto en este nivel como en el nivel 1 y 2 del curso. Y, para comenzar con este curso, estaremos viendo lo que son las funciones en MATLAB, cómo podemos crearlas y cómo podemos incluirlas en nuestro código, para que nuestro código funcione de mejor manera. Después de haber visto lo que son las funciones en MATLAB, estaremos viendo los ciclos, otro concepto que aún no se había cubierto, y que, sin embargo, puede resultar de bastante utilidad al momento de estar generando nuestros códigos. Y, por último, se cubrirá el tema de uso de operadores lógicos y operadores relacionales dentro de MATLAB, un tema que, si lo unimos con el tema de funciones y el tema de ciclos, puede ayudarnos a generar códigos mucho más fluidos y más potentes dentro de nuestro software. Y, una vez que se haya terminado de ver este tema, comenzaremos con la segunda mitad de este curso, que, como mencioné anteriormente, esta segunda mitad consistirá básicamente de la resolución de proyectos guiados, en los que estaremos englobando todos los conocimientos adquiridos, tanto en este curso como en los cursos de nivel 1 y 2. Además de esto, existirá una clasificación de los proyectos, ya que estos se podrán dividir entre proyectos de dificultad baja, proyectos de dificultad media y proyectos de dificultad alta. Ahora, respecto a la dificultad que estos proyectos tendrán, ésta se catalogará en un lugar o en otro dependiendo de algunos factores, siendo algunos de los que se tomarán más en cuenta el concepto propio que se esté tratando de resolver dentro del proyecto, ya sea este un concepto del propio MATLAB o un concepto un poco más teórico o algo más general, qué tan a fondo se debe conocer este mismo concepto y la disponibilidad de tiempo que se tenga para resolver el proyecto. Así que, lo que pueden esperar es que para proyectos de una dificultad baja, además de que el problema en sí no sea tan complicado como podrían ser otros, durante la resolución de este proyecto se estará llevando, por así decirlo, más de la mano del usuario, de modo que pueda seguir cada uno de los pasos y exista menos confusión y que pueda encontrar la lógica dentro de cada una de las cosas que está sucediendo. Mientras que, conforme vaya aumentando la dificultad, algunos pasos pueden llegar a obviarse, ya que se asumiría que estos conceptos el usuario los tiene un poco más aterrizados, por lo que se asumiría que él pueda realizar este razonamiento lógico para encontrar los motivos por los que se están haciendo algunos de los pasos. Y, además, esto se hará también con la intención de tanto poner a prueba los conocimientos del usuario como de disminuir la cantidad de la ventana de tiempo que tomará llevar a cabo este proyecto. Sin embargo, antes de que se empiece a resolver cada uno de estos proyectos, se especificará en el primer video de dicho proyecto cuál es la dificultad de este y en caso de que sea recomendable que el usuario conozca algún concepto en concreto o tenga que investigar algún tema más a fondo para poder hacer una resolución más sencilla, se especificarán también al principio del video y se harán algunas referencias sobre contenidos que se puedan consultar para que al momento de entrar ya de yendo a la resolución del proyecto, el usuario pueda sentirse más cómodo y con conocimientos más afianzados para resolverlo. Y con esto queda por concluida la primera cápsula del curso básico de MATLAB nivel 3. Espero que te haya gustado interés y me acompañes en el siguiente video donde comenzaremos a ver funciones en MATLAB. Gracias.